Los rostros de imágenes religiosas, grecas, figuras de palomas y faisanes, así como flores multicolores, fueron algunos de los diseños que artesanos del pueblo mágico de Huamantla elaboraron en los tapetes de flores y acerrín de colores para una edición más de la noche que nadie duerme. Como cada año, miles de visitantes nacionales y extranjeros acudieron la noche del 14 de agosto para admirar los tapetes y las alfombras que los artesanos elaboran en honor a la Virgen de la Caridad. Las alfombras se admiran en el atrio de la Basílica y se distingue porque en el centro se plasma la imagen de algún personaje religioso, mientras que alrededor se decora con flores naturales de diversos colores. Los tapetes se realizan a lo largo de las calles de Huamantla. Cada calle se distingue por un diseño diferente para así, según la creencia, agradar a los ojos de la Virgen y agradecerle por las cosechas obtenidas. Los gastos son incalculables, pero para los feligreses lo importante es agradecer a la Virgen los favores recibidos, mientras que para los visitantes es una oportunidad de poder conocer este arte efímero que se conoce a nivel mundial. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, enviada Notimex. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.